A esta hora en Antioquia, autoridades reportan una tragedia familiar. Padre, madre en estado de embarazo y un niño de dos años, hijo de esta pareja, murieron luego que un deslizamiento de tierra sepultara su vivienda en el nordeste del departamento de Antioquia. Este hecho ocurrió en el corregimiento de Porce, en el municipio de Santo Domingo, a por lo menos dos horas por tierra de la ciudad de Medellín. Las fuertes lluvias de las últimas horas habrían incidido para este movimiento en masa que se registró en esta zona del departamento.